¿Qué más chulines? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a dar inicio a un nuevo proyecto en conjunto con los muchachos de Total Car que lo tenemos por aquí atrás vamos a hacer cambio de cámara y listo, lo tenemos por acá chulines es un Volkswagen Golf el cual los muchachos de Total Car le prepararon su motor y bueno, de nuestra parte le vamos a instalar una computadora programable cabe indicar también que el Volkswagen Golf cuenta con ITVs que se los voy a indicar a continuación vamos a alzar su capó y listo como ustedes pueden apreciar, el auto ya cuenta con ITVs como les comentaba anteriormente nosotros vamos a instalar la computadora programable y también vamos a organizar el cableado eléctrico del auto cerremos el capó aquí está muchachos nuestro próximo proyecto en conjunto con los muchachos de Total Car vamos a hacer algunas tomas del interior del auto así es como ingresa a nuestras instalaciones y bueno ¿cuál es el primer paso a realizar? chulines le vamos a pegar una lavadita al Volkswagen Golf chulines 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 chulines